Javier Pérez Estrella, más conocido como Sintas Coach, es un diseñador gráfico y productor audiovisual ecuatoriano. Actualmente es director creativo de la agencia digital Cafeína. Ha ganado varios premios a nivel mundial de cartel e ilustración y uno de sus diseños fue escogido como portada de la revista National Geographic en diciembre de 2014. Hay dos cosas que siempre me han gustado desde niño. Crear y el dinero. Pero yo no quería ser millonario, simplemente quería tener cierta libertad financiera para poder comprar mis cosas. Así que empecé a vender mis cómics con personajes que yo había creado. También hice una revista durante casi dos años que se la vendía a mis amigos, a mis tíos y a mis vecinos. Manejaba un humor bastante absurdo. Durante los noventa, se puso de moda esta marca, No Fear. Sobre todo esta billetera con cadena. Pero no le podía decir a mis padres que me la compraran, era demasiado cara. Así que me inventé mi propia marca. No Fear. No Fear. Lo hice con un pedazo de gin, yo mismo la cosí y la bordé. Y así hice toda una colección, donde utilicé plástico y otros materiales. De niño sufría mucho de muchos migraños. Y luego de algunos exámenes y tomografías, el doctor le dijo a mi mamá que yo me estresaba demasiado. Así que me inventé los lentes antiestrés. Que eran dos resortes que uno encuentra en las plumas y me los coloqué en los costados. Y dice que yo, mediante vibraciones, me iba a curar. Pero nunca lo hice. A mí me gustaba hacer programas parodia que veía de la televisión. Bueno, usaba gorra porque me creía así en Spielberg. Un día, mis padres me llevaron a un taller en Atahualpa, desconocido por sus muebles, y queda deslumbrado. En ese momento quería ser carpintero. Bueno, nunca lo llegué a hacer. En su lugar recogí los pedazos de madera que había ahí, el desperdicio. Mi hermana quería tener una casa de barrio. Y le ayudé a hacer una. Le hice todos sus muebles, le hice la cama, el sofá. No le, no pude, o sea, era muy cara la casa de barrio. También me gustaba hacer personajes con legos. Y yo soñaba que mis personajes se convirtieran en una franquicia. En poder vender todos los productos. Este es un peluche que yo mismo cosí. También soñaba con que mis personajes se convirtieran en juguetes. Como no podía hacerlo, los hacían plastilinos. Pero todo esto cambió. Cuando empecé a estudiar y a trabajar al mismo tiempo, me olvidé de todos estos proyectos que tenía desde la infancia. Esto empeoró cuando mi papá fallece. Y mi mamá, mi hermana y yo tuvimos que trabajar bastante. Tardamos mucho tiempo en poder estabilizarnos económicamente y emocionalmente. Empecé a trabajar mucho. Pero únicamente conducido por el dinero. Aparte estaba cansado de los correos de los clientes, pidiendo cambios, cotizaciones que nunca salían. Y regateos. En una charla TED, este diseñador austriaco, Sein Meister, decía que cada siete años, durante un año, él cerraba su estudio de diseño para desarrollar únicamente proyectos personales. Con el fin de liberar la mente. Y eso fue lo que hice. Durante el año 2013, definí cuáles eran mis debilidades y habilidades. Vi que mi habilidad, aunque yo quería hacer algo de ilustración, no tenía el buen manejo del software, aunque era diseñador. Pero veía que mi habilidad, más o menos, era el dibujo. Así que empecé a hacer lo que hacía de niño, jugar. Pero unido a la disciplina. Es decir, hacerlo todos los días. Empecé a experimentar con muchísimos estilos. Llené cuadernos con muchos y muchas ilustraciones. Todo esto de aquí se embocó en los proyectos que les voy a presentar. Un gran juego de palabras, con ilustraciones. Pequeñas esculturas. Cosas que me encontraba en la calle. Composiciones con juguetes. Y finalmente, mi proyecto de ilustración con objetos. Sabía que en sí el dibujo no llamaba la atención. Y por eso busqué una manera de hacerlo diferente. Y comencé a experimentar mucho. ¿Qué es lo que se llama? Y fue el 28 de octubre del 2013 que toda mi vida cambia. Mis ilustraciones aparecen en el prestigioso portal de diseño Colossal. Luego de un par de horas, en el portal de noticias virales BuzzFeed. Y ya en un día tenía 6.000 seguidores. Y así aparecieron en cientos de blogs de diseño. Y fue ahí cuando me di cuenta que ese era mi estilo. Las marcas, personas que querían comprar mis ilustraciones. Y me otorgó algo que es, que algo que los diseñadores anhelamos siempre. Es la libertad creativa. Literalmente, me estaban pagando por jugar. Así aparecieron estas ilustraciones en portadas de revistas, de libros, en todas partes. Uno de los proyectos más importantes que pude lograr es la portada de Nacional Geográfica. Que la hice basada en una ilustración que ya tenía más 5 dólares de uvas. Y así campaña para otros países. Esta es una de Australia. Ilustraciones para revistas. Y así campaña para otros países. Este es mi libro, que va a salir en octubre. Consta de 150 ilustraciones, acompañadas de un texto. Va a salir publicado por medio de la editorial Penguin Random House. Lamentablemente, no les puedo presentar las páginas del libro, que ya está listo. Pero estos son algunos de los objetos que utilicé. También pude lograr mi primera exposición. Esto es en Sondrio, Italia. Estas están vendiendo parte de mis obras. Estas son algunas de las obras con comida tradicional de la ciudad de Sondrio. Uno de mis últimos proyectos es una colección de estampillas para el Correo Nacional de Inglaterra. Tampoco les puedo presentar. Confidencial. Pero sobre todo he logrado, de manera accidental, poder transmitir ese espíritu creativo. Alguien creó este hashtag y empezaron a generar sus propias ilustraciones en todo el mundo. También se han generado en escuelas, colegios, universidades, talleres, donde utilizan de referencia mis ilustraciones, como una manera de desarrollar la creatividad. Esto es una escuela de España. Una escuela de Estados Unidos. Una escuela de Estados Unidos. Esto es una escuela de arte en Corea. A lo largo de todos estos años he aprendido algo. Siempre piensa en cosas grandes, pero empieza con cosas pequeñas. ¿Quieres hacer una película? Empieza con cortos. Y si no puedes hacer cortos, al menos haz baños. ¿Quieres escribir una novela? Escribe cuentos. Y si no puedes, haz micro cuentos. No importa si tu idea es muy simple o ridícula. Cualquier proyecto que tengas en mente o que quieras hacer, siempre dedícale mucho tiempo y corazón. Gracias. Aplausos.